Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Reconocemos la disposición al diálogo y el lugar que el presidente Enrique Peña Nieto le ha dado a este pacto. Producto de una intensa discusión, análisis e inclusión de los principales temas de la Agenda Nacional. Y hay que ver que esto no es más que un primer paso, apenas. Le toca con toda la autoridad que tiene el Poder Legislativo asumir y traducirlo en hechos. Este día la política nos conduce a construir en la impostergable tarea de tomar un papel decisivo y activo para proteger a todos los sectores sociales. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!